Se jugó la segunda fecha del fútbol oficial que organiza la Liga Trenque-Lauquense. Estos fueron los resultados. En el adelantado del sábado, Ferro venció a Atlético Pellegrini 4 a 1. Francisco Cabrera, Hugo Farías, Ricardo Tello y Maximiliano Reyes las conquistas para el verde. Luis Tocini había marcado la igualdad para el exprés. Barrio Alegre ya en el domingo venció a las Guasquitas 2 a 0. Emiliano Márquez y Maxi Acosta los goleadores. Giat de Beruti y Argentino igualaron 0 a 0. Huracán y Atlético Trenque-Lauquense también igualaron 1 a 1. Ignacio Corrales marcó para el globito. Alejandro Márquez de penal para Atlético. Monumental y Sarmiento igualaron 0 a 0. Cumplida esta segunda fecha, esta es la tabla de posiciones. La encabeza Ferrocarril Oeste ahora con 6 unidades. Se siguen Monumental y Argentino con 4. Barrio Alegre Tris, Atlético Trenque-Lauquense, Giat y Huracán de Pellegrini tienen 2, Sarmiento y Atlético-Pellegrini 1 y cierra sin sumar las Guasquitas. La próxima fecha, la tercera de este torneo clausura de la Liga Trenque-Lauquense tiene estos encuentros. Argentino recibe a Huracán de Pellegrini. Las Guasquitas se enfrenta con Giat de Beruti. Sarmiento espera por Barrio Alegre. Atlético de Pellegrini recibe a Monumental y Atlético-Trenque-Lauquense enfrenta con Ferrocarril Oeste.